Bueno, buenas tardes. Lindo horario, Carlos, para dar una charla. Este protocolo y todo eso, te agradezco. Sí, con amigos tuyos no hace falta Bin Laden. Sí, no, quedate tranquilo. Después de haber sufrido los embates del año pasado, la responsabilidad de volvernos a invitar ha sido de la organización, así que Kitrosser y compañía son los responsables. Para nosotros, la verdad, de nuevo es un orgullo volver a estar acá tratando de generar siempre alguna idea que pueda ser un poco más superadora. Y por sobre todas las cosas, cuando vienen y nos convocan, la idea es podernos poner a pensar qué más podemos agregar a los sistemas productivos. Y antes de darle la palabra, Horacio, como hablábamos hace tiempo y hablábamos hoy en el almuerzo, creo que lo más difícil en nuestra actividad es podernos juntar, dejar de alguna manera nuestros egos de lado o nuestros egoísmos, nuestra forma de pensar y abrirnos lo más posible al pensamiento tratando de brindar soluciones que nos ayuden día a día. Bueno, gracias de nuevo por invitarnos a participar. La verdad que es un orgullo poder estar acá. Y bueno, como dice Pablo, la verdad que cuando la convocatoria surgió, es decir, la idea de Alejandro era tirarnos algo para empezar a hablar de lo nuevo. Y como nosotros desde hace un tiempo somos bastante autocríticos de nosotros mismos, dijimos, bueno, pero vamos a hablar de algo de lo nuevo, pero queremos hablar algo de lo viejo. Sin llegar a ser nostálgicos, pero hablarlo de una manera autocrítica y ver cómo de alguna forma encontramos un mensaje para tratar de decir que nuestra pasión nos lleva a veces a querer mejorar más rápido de lo que vamos logrando. Y van a ver que encontramos en el deporte algunas figuras que nos mueven a momentos muy gratos, con mucha pasión, y nos apoyamos mucho en eso para tratar de ver si podemos lograr comunicar de alguna manera lo que sentimos. Dentro de lo que es esta presentación, nosotros hablamos de conceptos industriales para producir forraje, pero nos basamos mucho en la pasión. La pasión porque la vivimos día a día, porque nos gusta la actividad en la que vivimos, nos gusta mucho principalmente, y creo que todos nosotros si hoy estamos acá es porque principalmente amamos el trabajo que hacemos. Para contarles de qué se va a tratar esto, que es un poco extraño, la idea es poderles contar como primera medida cuál es el espíritu de todo esto y cuál es el espíritu que nosotros le queremos dar a esta actividad en el logro de forraje de calidad. Cuando hace tiempo atrás, Argentina ganó su primer mundial en el 78, lo cual quiere decir, vos lo viste, yo me acuerdo que no lo pude llegar a ver. Lo vi en tu casa, vos traes de ese mamá. Lo que más me impactó a mí en ese punto fue cuando terminó el partido y se logró el objetivo, vino un hombre sin brazos a abrazarse con Filioli y Tarantini, que eran los que habían defendido el equipo, y el tipo no tenía brazos, no tenía la herramienta, pero tenía el objetivo de poder comunicar su alegría y tenía la certeza de que él iba a comunicar la alegría y se olvidó de la falta de recursos. El tipo lo primero que hizo fue arrimarse. Y en definitiva, esa foto dio la vuelta al mundo porque lo que contagiaba era el espíritu. ¿Y qué espíritu era? El espíritu es competitivo, pero también es de cooperación. Por eso nosotros creemos mucho en el equipo. La otra es tener en cuenta por qué los fundamentos industriales para la obtención de fibra de alto valor nutricional. Porque en un equipo, si solamente hay pasión y no hay orden, y cada cual no asume su rol, estamos complicados. Generalmente a nosotros nos come la pasión. Y muchas veces decimos lo que pasa es que la industria despersonaliza a la gente. En realidad ese es el objetivo, despersonalizar. Sacarse, quedarse con la pasión, pero sacarse en sentimiento. ¿Y por qué me tengo que sacar el sentimiento? Me lo tengo que sacar porque si mi hermano no tiene trabajo, porque no sabe trabajar, lo mejor que puedo hacer es becarlo, pero no darle el trabajo conmigo, porque si no nos vamos todos al tacho. Y cuando nosotros entendemos que somos engranaje de una gran máquina y esta gran máquina genera recursos, tenemos que cumplir nuestro rol y siempre hermanado con quien tenemos al lado. Y por otra parte, vamos a tratar de ejemplificar esto, no va a ser fácil, compañero. De acuerdo a lo productivo y lo económico, y por eso creemos que siempre hay que revisar año a año los ciclos, y tenemos que volver a mezclar el mazo y volver a repartir. Me está boicoteando, campeón. Vamos a ver. ¿Y uno que ande? ¿No hay? ¿De esto? Cambia la voz. No, no anda. Tiene un botón que dice on, off. Bueno, pasame la próxima. Siempre pasa, esto es parte de la industria, de la tecnología. Cuando no quiere andar, no anda. Te juro que esto no está en el libreto, mirá que ensayamos, loco. Esa no es nuestra, eso me complica. Esa no lo pangá, porque da una para atrás, listo. ¿Para atrás? No, más para atrás. Dale para atrás. El factor sorpresa no va acá. Dale más. Dale otra. Ahí va. Bueno, y en realidad, todo esto es para decir cómo vemos nosotros y cómo creemos que vivimos la actividad desde el punto de vista nuestro. O sea, nosotros creemos que en un sistema ganadero de los actuales, todos los días estamos inscriptos en una maratón. Entonces, todo eso nos significa que tenemos que vivirlo con una actitud y una pasión realmente importante. En una maratón donde estamos inscriptos, no es que nos llaman y vamos a participar. Todos los días participamos. Y el gran hecho es poder participar de ahí. Y no importa si estamos en el pelotón de cola, al medio o a la punta. El tema es que participemos y que cada día tengamos la actitud y la actitud para ser mejores. Porque de eso se trata. Hoy escuchamos bastante con respecto a la evolución de las empresas. Entonces, para esto tenemos que tener pasión. Y para esto debemos tener ganas de participar. Y eso es lo que tiene la maratón. O sea, participamos, competimos, corremos y estamos. Y del deporte también nos llegamos con grandes frustraciones. Y como lo vemos ahí, a un ídolo nuestro grande, que por no haber tenido procesos, por no haber elaborado detalles, fuimos a un mundial y nos volvimos llorando. Entonces, de alguna manera queremos transmitir eso. Es decir, que en los ciclos productivos, año a año nosotros renovamos, sobre todo en la conservación de forrajes, la esperanza de lograr las reservas de la calidad que buscamos. Pero de alguna manera lo que vemos con Pablo es que tenemos que dejar registro. Porque si no registramos, probablemente podamos cometer el error el nuevo año. Y evidentemente eso genera una angustia importante. Pero lo que estamos planteando es poder aprender de los fracasos que nos van ocurriendo. Esa es la idea, el año pasado lo hablamos. Es decir, de los fracasos tenemos que tomar nota. Y nosotros queremos realmente ser competitivos, tener los alimentos de la mejor calidad posible y ponerle a eso mucha actitud, mucha pasión con los equipos de trabajo que queremos lograr. Cuando nosotros empezamos a analizar siempre trabajamos mucho tranqueras adentro. Nos quejamos tranqueras afuera. Y una de las cosas que nos planteamos mucho con Horacio es decir, a ver, a mí particularmente me gusta correr. Y digo, estoy corriendo mejor. ¿Cuánto? Y le estoy imponiendo 4 horas los 10 kilómetros. Entonces, ¿mejor que quién está corriendo? Bueno, mejor que uno que se come 20 kilos asado por día. Mejor que nadie. Tenemos que empezar a parametrizar y saber a dónde queremos estar. Cuando nosotros vemos a Usain Bolt, que corre y los mira todos así medio para atrás, gozándolo, y uno dice, ¿qué tipo es soberbio? Pero en realidad el tipo lo que tiene es la certeza que va a llegar primero que todos. Acá no se trata de llegar primero, acá se trata de llegar. Y el tema se trata, ¿y por qué lo pusimos a Usain Bolt? Porque el tipo viene de Jamaica, que es un país chiquito, que está dotado quizás genéticamente, pero no corre las mejores pistas. Después cuando va a las mejores pistas, es un campeón. Y cuando dicen, soy rápido, ¿más rápido que quién? ¿Es esa nuestra dinámica de mejora? O la dinámica de mejora la que tenemos al lado, que corremos como Catani, somos una tortuga, nos pasamos la vida tratando de sacar la boca fuera del agua para que la rentabilidad no nos ahogue, y estamos esperando solamente un repecho o un repunte de cualquier tipo para sentirnos más confortables. Esa es la pregunta que creemos que nos tendríamos que hacer todos los días. Entonces, fundamentalmente, creemos y estamos totalmente convencidos que necesitamos equipo. No nos hace falta individualidad. Las individualidades están buenas, sirven, pero hace falta equipo. Y para el equipo hay que trabajarlo. Y el equipo tiene que tener objetivos claros. Y para tener un equipo necesitamos un seleccionador que sepa lo que quiere buscar. Y a su vez un gerente que sepa lo que el equipo da, porque si no, de pronto nos metemos en sistemas donde tenemos de vuelta, nos pegamos un palo importante. Y tenemos que ir midiendo paulatinamente la evolución del equipo para saber que podemos ir accediendo a un nuevo sistema productivo. Pero de eso tenemos que ser conscientes, saber nuestras virtudes, nuestras oportunidades, nuestras limitaciones. Y fundamentalmente hace falta un líder, hoy se hablaba. Es fundamental tener un líder para que saque lo mejor de las habilidades de cada uno dentro del equipo. O sea, nosotros probablemente y seguramente dentro de la posibilidad que tenemos de participación en distintos lugares, uno ve claramente que distintos operarios tienen habilidades que realmente son importantes, pero para sacarlas tiene que existir el liderazgo que las pueda hacer aflorar. En el Mundial de Fútbol de Alemania estaba el mejor jugador del mundo en el banco, el otro mejor en la cancha de Sudáfrica, perdón, y nos comimos tres. Cuando la selección argentina de rugby empezó a ver el proceso que venía siguiendo para su Mundial de Francia, le ganó dos veces al dueño de casa y no salió campeón de casualidad. Entonces tenemos que empezar a creer un poco más en el equipo. Y la otra es tener una visión ligada a la industria. Fundamentalmente en la industria, ¿por qué? Porque la verdad que la industria tiene procesos muy pautados que minimizan errores. No se le aflojó el tornillo al flaco este, se le cayó el auto y después va a salir a venderlo. Por más que le pongan las promotoras, que son las que le gustan a Catani cuando se escapó de la señora, no lo van a vender. O sea, nadie está dispuesto como cliente salir a comprar un auto de esto. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos reservas de mala calidad y pretendemos que las vacas se las coman y que den 35 litros? De eso creo que ya no hay más. Entonces, la idea es tratar de empezar a mirar a nuestros animales y a nuestras cosas como clientes. Por otro lado, tenemos en cuenta que la industria se despoja de los sentimientos, que es lo mejor que nos puede pasar en un sistema productivista, que estudie el mercado, que trabaja en atención al cliente, que trabaja preventivamente para la minimización de los errores. Pero por sobre todo las cosas no más importantes, que se despoja de los sentimientos. Cuando nosotros vemos por qué nos metemos en el proceso industrial, radica principalmente en que son procesos certificados, que están detallados y que están escritos. Y que todos los involucrados en la producción tienen la obligación de conocer, de implementar y de gestionar. A partir de ahí se minimiza muchísimo el margen de error. Ya no existe más que si me levanté más tarde, que más temprano, que si el gallo se durmió, que si hubo viento. Necesitamos protocolizar y por eso fue que nosotros bajamos a buscar información en los sistemas industriales. ¿Y por qué se nos ocurre todo esto? Porque mirando retrospectivamente los sistemas nuestros, empezamos a ver que existe, en el diálogo común, existe un cambio, una transformación. ¿Y cuál fue el cambio y la transformación desde nuestro punto de vista, que es la alimentación y el forraje? Es decir, la alimentación cambió. Cambió de manera fundamental. ¿Y por qué cambió? Porque en realidad está cambiando la forma de utilizar el forraje. Hoy escuchamos un sistema, podemos ver otro. Nosotros particularmente estamos convencidos de este sistema. La disminución de la participación del pastoreo directo y el aumento de la utilización del forraje. Esa es la tendencia. Eso creció de manera sustentable las producciones individuales. Hoy nos encontramos con tambos que hace muchos años no producían 35 litros. A mí me dicen, yo no sabía que tenía estas vacas. Estas vacas aparecen porque de alguna manera cambió la forma de utilización de los recursos. ¿Y qué pasa? Sin lugar a duda, que nos cambió los costos. Las ecuaciones de costos nos cambió. Entonces, para estos sistemas hay que estar preparados y hay que tener la mente abierta para poder manejarlos. Claramente, entonces, es necesario producir forraje, es lo que hace años venimos diciendo. Producir cantidad de forraje, que tiene que ser barato, no hay lugar a dudas que tiene que ser barato, pero que tiene que tener nutrientes de calidad, con estabilidad en las producciones, con calidad de reserva, que a su vez nos hace menos vulnerable al clima. Sin lugar a dudas, poder tener un stock y un almacén de reservas importantes hace que la vulnerabilidad que tenemos al fenómeno climático cada vez sea menor. Por otro lado, podemos manejar los costos mucho más controlados desde dentro de las explotaciones y también logramos programas de alimentación mucho más estables. ¿Por qué? Porque la calidad de las reservas forrajeras hacen al negocio de las empresas y de eso estamos totalmente convencidos. ¿Y por qué? Porque pegan fundamentalmente en el consumo de alimentos. O sea, no hay manera que una reserva de mala calidad no disminuya el consumo total de la ingesta o de la dieta que nosotros estamos preparando. Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados para eso. ¿Y qué afecta? Los niveles de producción, los costos de alimentación, la estrategia de alimentación y la rentabilidad, sin lugar a duda. O sea, no tenemos dietas de calidad con reservas de mala calidad. Entonces, ya no es una cuenta pendiente, es una necesidad y una obligación que tenemos. Lo que nos pasa mucho trabajando en conjunto es decir, vamos a hacer la mejor dieta, hacemos la mejor dieta y no respuesta. Entonces me dice, flaco, ¿qué forraje me hiciste? Me faltan los nutrientes. Cuando nosotros tratamos de parametrizar, parametrizamos por fórmula. Pero en realidad, la vaca, me cuento otra cosa. Es por eso que además de lo que decía Horacio y todo el rumbo que tenemos, nosotros sabemos que tenemos que ir rápido. El problema es que muchas veces vamos sin hoja de ruta. Imaginate el mejor realista del mundo que salga sin hoja de ruta. Y le gana el menos pintado. O si no, te pegás la piña en la primer curva. Y voy a decir, el tipo no sabe manejar. El tipo es un campeón manejando. Lo que pasa es que no tiene la hoja de ruta. El año pasado nosotros hablamos de una colección de grandes errores. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que difundimos, lo que transmitimos, no se incorporó de la manera esperada. Pero no es lo que transmitimos, lo que se viene transmitiendo desde hace años. 20 años. Bueno, estar de acuerdo, no, decir, bueno, una patada en el traste, un buen empujón, decir un cliente mío. Y es la verdad. O sea, todo lo que se transmitió hasta acá no se incorporó de la manera que hemos esperado. Entonces, de alguna manera tenemos que salir... La mejor forma de ver un auto abollado es esto. Baja materia seca, rollo deficitario, falta de consumo. Eso es andar sin hoja de ruta. No tener realmente claro qué tengo que hacer en cada momento. Lo tenemos escrito, pero no lo incorporamos. Ese es el gran problema. Y por otro lado, sabemos, porque existen los conocimientos desde hace muchísimos años. Es decir, hay momentos que deciden en el negocio. Son decisivos, son totalmente decisivos. No podemos seguir esperando más. ¿Por qué? Porque la situación es que hay oportunidades donde las vacas tienen su pico de producción. Por ejemplo, las vacas frescas no tienen la capacidad de comer, no tienen la capacidad de consumir todo lo que necesitan. Y si nosotros le damos reserva de peor calidad, a esta ecuación la afectamos totalmente y afectamos la curva de producción. Y está estudiado de hace mucho. Cada litro en el pico son 200 litros en la curva. Después nos quejamos porque el negocio nos cierra. Pero qué pasa, cuando empezamos a implementar esto en algunos lugares donde andamos nosotros, es decir, las producciones pasaron a 32, 35 litros promedio. ¿Y qué pasó? Cuando analizamos que los forrajes conservados también aumentaron su inclusión y su participación. Pero hace rato que venimos participando de lo que es la calidad y todo el equipo convocado en ese sentido. ¿Y qué? La producción anual pasó a más de 12.000 litros por hectárea. Las producciones individuales crecieron. La superficie de reservas también creció. Y otra cosa que a mí me gusta mirar y mucho, es decir, venimos cerrando lactancias cada vez con mayor litro. Y ese es el negocio. Y ahí estamos apuntando. Si ustedes ven la foto, ese tipo está por patear una conversión. Ya hicieron el tanto, ya hicieron el try, agarraron cinco, tienen que meter dos más. Y nosotros nos estamos perdiendo siempre la posibilidad de la conversión. Nos estamos perdiendo el plus. A lo mejor por eso es que no estamos saliendo primero en la carrera. Es por eso que nosotros necesitamos aprender de los procesos industriales. ¿Para qué? Para mejorar la competitividad nuestra. Generalmente la imagen que tenemos nosotros, ¿qué es? El festejo. ¿Y por qué el festejo? Bueno, porque llegamos al objetivo. Después tenemos que empezar otro ciclo. Pero siempre nos olvidamos esto. Que siempre necesitamos una disciplina muchísimo más estricta. Con un protocolo ajustado. ¿A qué hora vamos a entrenar? ¿Qué trabajo físico vamos a hacer? ¿Quién va a ser el que va a tirar el córner? ¿Quién va a ser el que va a ir a cabecear? Lo tenemos ajustado ahí, pero todos sabemos jugar a la pelota. Pero no estamos organizados. El que los procesos industriales carezcan de sentimientos, tiene que ver que si yo tengo que sacar a un jugador, el jugador no se tiene que enojar. No quiere decir que vos no sirvas para trabajar. Quiere decir que para este trabajo puede haber una persona que sirva mejor a la empresa. Y a partir de ahí empiezo a hacer una sumatoria de factores que me van a llevar al éxito. Cuando nosotros empezamos a ver esto y empezamos a ajustar, empieza a llegar información y empezamos a ver cosas muchísimo más frías. ¿Qué cosas más frías hay que las normas ISO 9000? Donde hay un protocolo escrito, todo el mundo lo tiene que tener en cuenta, todo lo tiene que tener leído, todo el mundo lo tiene que tener internalizado. ¿Y qué te dicen las normas ISO 9000? Que las organizaciones dependen de sus clientes. Y que siempre necesitamos exceder las expectativas de nuestros clientes. Como primera medida tenemos que identificar nuestros clientes. Es un problema grave. Sobre todo nuestro rol. Entonces dijimos, ¿qué somos nosotros? Productores de forraje, que alimentan qué? Bacterias y vacas y así. Esa es la cadena. Y ahí empezamos a querer definir lo que es el concepto de calidad para nosotros. Les aclaro que es muy interesante. Horacio por ahí no duerme y te manda y dice, lee esto que es muy interesante y te tiene que ponerle protocolo de calidad a las 2 de la mañana. Porque al otro día a las 8 te levanta el tipo y te pregunta, che, ¿leíste? Está bueno, ¿no? Y vos no entendiste nada. Absolutamente nada. Claro, te voy a contestar una vez más. Tu mujer la elegiste vos. Sí, porque me manda los mail a las 2 de la mañana, sos vos, macho. ¿Qué querés que te diga? Hay cosas de las que uno se tiene que hacer. El punto, ¿qué dice el protocolo? Me dice qué. ¿Cuál es el concepto de calidad? Vos tenés 10.000 millones de definiciones de calidad. Necesitamos calidad de forraje, necesitamos calidad de forraje. ¿Y qué es calidad de forraje? A nosotros nos cerraron dos definiciones de calidad. La primera, basada en el producto, que tienen características medibles. ¿Estamos midiendo características? Poco. Porque un análisis sale muy caro, porque poco. Pero esta mañana se habló mucho y bien de análisis. Lo que nosotros decimos es calidad de manera cuantificable cuando salimos a buscar un atributo. Cuando nosotros encontramos un atributo dentro del producto que estamos generando, a partir de la cantidad que ese producto tiene, del atributo que buscamos, tiene mayor o menor calidad. Y ahí, de lo mucho que se dijo esta mañana de digestibilidad, de FDN y demás, lo que tenemos que saber es qué tenemos que salir a buscar como ingrediente. El otro punto es la calidad basada en el cliente. Que me dice que son los productos que satisfacen en mayor medida a mi cliente. El problema es identificar al cliente. En realidad, entonces, a nosotros dentro de esta locura es decir, los clientes nuestros terminan siendo bacterias que están dentro de la vaca. Y de cómo le va y cómo aceptan estas bacterias que no se pueden quejar porque no pasan por la góndola todos los días, ni deciden comprar o no comprar. Lo que hacen es tratar de procesar lo bueno o lo malo que nosotros le ponemos. Pero si le ponemos malo, en realidad, lo que va a terminar afectando es el atributo, que es la gran vaca, que es la que produce carne o leche y que es la que demanda el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a mirar que nosotros damos de comer volúmenes de comida, pero que nuestros animales necesitan gramos de nutrientes. Y esa es la cuenta. Entonces, nosotros necesitamos alimentar con gramos de nutrientes porque tienen necesidades elementales que cumplir. y esos gramos de nutrientes tienen que estar cubiertos por minerales, vitaminas, energía, proteína, etcétera. Entonces, la fibra tiene que empezar a ser un vehículo de nutrientes. Y dijimos, che, y el cliente nuestro que no pasa por la góndola, ¿de alguna manera habla? Y en la locura seguimos diciendo que sí. Y de acá a media hora más van a creer que estamos totalmente locos. Pero en realidad habla y todos los días habla. Lo que pasa es que tenemos que tener ganas de ver y capacidad de verlo. ¿De qué manera? Y la deposición de bosteo en un tambo es muy clarito. ¿Qué está pasando? Si estamos llegando a lo ideal o no. Los datos productivos, el score de locomoción, la condición corporal. Una lectura de comedero me está hablando de si tengo rechazo de comida o no, más allá de que si falta. Puntualmente esta foto está mostrando un rechazo de fibra larga de una magnitud importante. ¿Y qué pasó acá? El proceso no se ajustó desde el inicio. Entonces, se le escapó a la picadora, se escapó a la materia seca. Todo este tipo de cosas que terminan impactando en la rentabilidad ya no debemos permitir que nos sigan ocurriendo. Si nosotros vamos a un aspecto comercial, los que saben de economía dicen que satisfacción en el mercado es una ecuación. ¿Y la ecuación cuál es? Producto recibido menos la expectativa. Es como cuando vas por segunda vez al mismo restaurante en el que anteriormente comiste bien, cuando vas al segundo y decís, ¿qué vi la otra vez? Si yo no había comido como ahora, antes comí mejor. No, lo que pasa es que subió tu expectativa. Nosotros estamos trabajando poderosamente en subir la expectativa. El potencial genético es subir la expectativa. Cuando yo trabajo en mejora genética, lo que hago es subir la expectativa de mi cliente. Pero tengo que actuar en consecuencia ¿para qué? Para mejorar el producto ofrecido. ¿Y cuál es mi satisfacción? El resultado productivo, cuanto más crezca la barra que me indica rentabilidad, quiere decir que el producto ofrecido aún subiendo el potencial de producción fue mejorando y lo tengo que meter acá. Sí o sí. Es que básicamente el potencial de producción porque vos estás diciendo se está levantando permanentemente a través de la genética, a través de los controles de ambiente, bienestar animal. Nos está levantando este lado y si nos levanta acá también sabemos que con los forrajes conservados va a haber un parámetro de calidad donde probablemente no vamos a poder pasar. y si no podemos pasar ahí es donde empieza la chequera a jugar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a traer su producto concentrado o alimento de afuera. Pero si nosotros seguimos empecinados en darle de comer de mala calidad esto necesita levantarse si queremos aumentar las producciones con un agravante que siempre esto lo tracciona para atrás. Esto va a tirar siempre para abajo la calidad de lo que compremos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el resultado económico productivo va a ser malo y esto es lo que de alguna manera también estamos ya enfermos en decir esto es lo que nosotros queremos. Por acá va a pasar la base del negocio. No, dale, me lo hacé desde hace rato y ya te he acostumbrado. Lo que pasa es que vos me hacés renegar Genesio. ¿De quién aprendimos nosotros? Este otro buen artículo que me pasó Genesio haciendo el posgrado. Gracias a Dios hizo todos los posgrados y no me manda más artículos. ¿Pero no te divertí conmigo? Un montón, vos sabés. ¿Quién fue Deming? Edward Deming fue un señor que trabajó en procesos industriales durante la Segunda Guerra Mundial estaba trabajando en la industria en lo que era producción de armas y los parámetros de calidad que se generaban eran altísimos. Tan alto que después en la posguerra Japón lo contrata y lo lleva a mejorar los procesos industriales a Japón y hoy ha institucionalizado el premio Deming a la excelencia industrial. Cuando nosotros nos cansamos de chocar contra las paredes y decir a ver qué más tenemos que hacer para mejorar esto decimos bueno vamos a ajustar el proceso ¿y cómo ajusto el proceso? Veo a alguien que sepa de industria y vamos a ver qué hace la industria que evidentemente no hacemos nosotros porque por otro lado nos encontramos nosotros asesoramos industria ¿sí? Industria maquinaria. Vos vas a hablar con un director de industria que tiene operaciones en el mundo en el mundo y tú dices pasá, vení sentate tomó un café y vos decís ¿cómo es este tipo tan tranquilo acá? con el despelote que tiene afuera y él dice yo sé que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer hay un protocolo de trabajo que todo el mundo responde que todo el mundo conoce tuvo el mundo gestión y por eso llegó al objetivo final y Deming tiene varios puntos nosotros sacamos seis o siete lo primero que dice es crear constancia en el mejoramiento de producto no es que hoy voy a ver si hago un cielo nuevo o mejor todos los días tengo que trabajar en el mejoramiento de producto todos los días constantemente el otro punto tiene que ver con adoptar una nueva filosofía de cooperación de la gente involucrado en la empresa y los de afuera los proveedores tienen que estar involucrados en el protocolo de trabajo y quien es mi proveedor mi contratista a ver campeón o te alineas conmigo o te vas yo lo que necesito es esto el famoso chiste de que hay que hacer silo cuando viene el contratista no es más un chiste no es gracioso hoy no es gracioso porque estamos hablando de rentabilidad estamos hablando de otras cosas sumate conmigo se parte y socio del éxito y vamos para adelante dejar de depender de la inspección para lograr una mejora en masa y por qué tengo que lograr mejora porque todo el esfuerzo que yo pongo en inspeccionar si se hacen las cosas no, no vení nos alineamos y trabajamos un montón de gente en mejorar el proceso es lo que tenemos que hacer perdóname va si querés perdóname no, no te perdono pero dale básicamente creo que acá está la importancia de lo que decíamos con respecto a nosotros qué nos pasa en la confección de reserva forrajera nos encontramos al final del ciclo con el análisis del silo después de dos meses después de tres meses de que la cosa pasó pero en realidad no queremos andar viendo si la compactación fue o no fue buena queremos que a la compactación llegue por el resultado de un proceso entonces pero queremos trabajar desde el inicio desde el día que empezamos a elegir el lote el híbrido y el paquete tecnológico que íbamos a lo tiene que estar escrito o sea cada uno de los actores en su puesto de trabajo tiene que saber lo que tiene que hacer porque si no vamos a seguir midiendo compactación y nos vamos a encontrar con que tiene más o menos materia seca pero el resultado ya está y el año que viene la tentación de volver a cometer el mismo error o la misma angustia o el mismo pecado para que no haya duda tiene que haber protocolo en el escritorio dado el manual de la máquina tiene que estar el protocolo de cómo hacerlo en definitiva otra de las cosas que decía Demin es que hay que establecer líderes ¿por qué un líder? porque es el tipo que contagia el espíritu sí o sí hay uno que manda pero están todos comprometidos eliminar el miedo a construir confianza ¿por qué creo que vos me vas a sacar? no somos un engranaje yo corto vos enfardá yo pico vos embolsás y si vos me decís que estoy picando mal no me tengo que enojar porque está es parte del protocolo el enojo los sentimientos dejalo es para otra cosa esto es plata esto es negocio los negocios no tienen sentimiento necesitamos borrar las barreras dentro de los integrantes del equipo necesitamos un líder ¿y por qué pusimos este ejemplo? ¿ustedes se acuerdan cuando San Antonio Spur ganó la última copa no me acuerdo como se llama el campeonato de Estados Unidos donde explotó el basque en la Argentina vino todo el mundo Ginóbil y Ginóbil y todo el mundo con el 20 y dijimos viste la final que buena contra los Destroy Pistons que capo el tipo el mejor jugador de la final seguro que le dan el premio pan y se la dieron a Duncan y todo el mundo decía no pero esto porque en realidad porque es argentino no le quieren dar y cuando vos vas a hablar con los que realmente saben dice no 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 muchacho esto tiene un protocolo ¿sabés cómo es? estadística ¿quién fue el más eficiente? Duncan ¿quién fue el más vistoso? el otro ¿y el premio a quién es? al eficiente ¿por qué es el que permitió ganar la copa? hacerme 20 jueguitos pero si no hacés el gol estamos complicados salió el hubo que tenés botín y nomás entonces creemos que hay cuatro mandatos dispensables para nuestro sistema y que son los protocolos de trabajo romper los compartimientos estancos y decir de nada sirve porque nos pasa y nos pasó hace poquito vamos a un lugar a hacer una asesoría y cuando vamos viendo los detalles que están pasando resulta que el mexero estaba peleado porque la mujer de él estaba peleada con la mujer tambero entonces no se hablaba más con el tambero entonces no sabía cuántas vacas le ponían y cuántas comidas tenía que dar por día y tampoco quería que el dueño le dijera porque le hablaba de mal modo entonces ¿cómo le da de comer a la vaca? entonces no puede haber compartimientos estancos con situaciones comprometidas eso tiene que solucionarse y fundamentalmente tiene que haber una autogestión y eso tiene que ser permanente o sea la calidad se persigue desde el origen y todos los días se trata de mejorar nosotros no podemos desperdiciar la información ¿por qué hacemos prueba? ¿por qué preparan un auto de Fórmula 1 antes de correr la carrera? ¿me vas a decir que Alonso no lo conoce al auto? vive arriba del auto ¿y qué hace? ajusta el circuito va una vuelta toma tiempo mirá me pasa tal cosa ajustamos otra vuelta ese es un circuito cíclico de mejora continua ¿y por qué en el entretiempo tenemos una charla técnica? porque en el primer tiempo me falló la defensa listo vamos a ajustar ahí ¿hacemos ajuste entre campaña? no hacemos ajuste entre campaña vamos a tratar y nos olvidamos del resto nos olvidamos siempre de la vuelta previa información análisis toma de decisiones información análisis toma de decisiones es incansable tenemos que ser un hámster dando vuelta ahí no puede haber otra manera siempre registro de datos información siempre a partir de ahí gestionar continuamente con una organización basada en qué con foco en qué en el cliente ya sabemos que en el cliente transmitírselo a todo el resto de la organización adentro de esa vaca que vos le das de comer vive una bacteria esa es la que te habla y enseñemos a la gente cómo le habla tenemos que tener compromiso de toda la organización toda en la calidad no es compromiso del contratista es compromiso mío es compromiso como técnico es compromiso de la persona que va a atender al contratista y le va a indicar inmediatamente dónde tiene que hacer la bolsa cuántas veces pasa que va al tambo y por qué hicieron la bolsa acá ah no porque vino la picadora de noche hizo el silo y se fue es de loco tenemos que tomar decisiones basados en hecho este es el proceso mejora continua qué dice Deming planear hacer verificar y actuar planear hacer verificar y actuar y eso qué es un protocolo sabemos lo que tenemos que hacer y mejoraremos de acuerdo a hecho cuáles son los hechos cómo fue la campaña pasada qué forraje logré vamos para adelante y así aparecen los ejemplos y seguimos usando el deporte es decir campeonato mundial de México qué pasó el resultado fue como consecuencia del proceso y nos dieron grandes alegrías y satisfacción y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo había un tipo te dicen había un tipo que era bueno y el resto eran todos unos perros sí pero tenían buena dirección y se trabajaron bien previamente entonces no es casualidad que seas campeón del mundo entonces en realidad cómo vemos la fibra y por qué hicimos todo esto tratamos de apoyarnos en el mundo en realidad vemos la fibra como un un factor decisivo en la inclusión y en la alimentación de los rumiantes entonces no hay manera de pensar que podamos bajar las inclusiones de forraje y que podamos llegar a ser competitivos estamos cambiando el uso y básicamente qué queremos llegar a altas eficiencias de conversión y que sea gran portadora de nutrientes tanto proteicos como energéticos y demás con procesos protocolizados que nos permitan minimizar los errores gestionando desde el inicio por eso el protocolo tenemos que arrancar del principio parece una obviedad lo que decimos tenemos que arrancar del principio y a partir de ahí nosotros decimos cómo le voy a decir a la fibra fibra, 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 fibra es un montón de palo para nosotros la fibra no existe más es fibra con alto valor nutricional le ponemos marca registrada y nos llenamos de guito no se vea pero en definitiva nosotros necesitamos salir a buscar ingredientes y estamos fabricando fibra después salimos a comprar peles de girasoles peles de soja nosotros podemos producir fibra con nutrientes y eso es lo que queremos o sea no es una situación que podamos reemplazar una cosa por otra el nutriente cuál es energía nutrientes proteína silo de alfalfa soja heno lo que vos quieras pero apuntando siempre a una excelente digestibilidad y una excelente ingestibilidad que lo que le ofrecemos el animal lo pueda comer porque hablábamos el año pasado y eso también se lo veo Horacio el tema del valor relativo de forraje porque me relaciona los dos porque hay áreas de conocimiento que piensan solamente en máquinas pero cuando te meten en la nutrición y te pegan un chirlo cada vez que entrega materia prima que no corresponde ahí va por eso el año pasado hablábamos tanto del valor relativo de forraje para que esos nutrientes lleguen a mi cliente en ese aspecto cómo gestiona la calidad fijo parámetros calidad que era lo que decíamos son características intrínsecas del producto y que son medibles por otro lado analizo y retroalimento de qué manera teniendo un proceso ahí está en el vasque que hace pido tiempo no me está funcionando el sistema arranquemos de vuelta pero básicamente puede pasar lo que está pasando este año hay que replantear el sistema el protocolo está pero estamos en una situación climática compleja probablemente los hilos de alfalfa que estaban programados no todo se llegue a los volúmenes que estamos buscando muchos de los maíces todavía no se sembraron y capaz que hay que sembrar sorgo entonces hay que cambiar y pasar el protocolo de sorgo y tenemos que saber que si el contratista que siempre nos presta el servicio tiene la máquina para procesar el sorgo o sea básicamente la idea cuál es transmitir un programa de trabajo para que tratemos de minimizar el impacto del error en definitiva incrementar la inclusión de los forrajes en la fibra mejorar la salud ruminal bajar los costos y aumentar la competitividad y la operatividad de la maquinaria que eso es un sistema que trata de meterme Pablo es decir en la medida que nosotros mejoramos la calidad de la fibra mejora también la competitividad lo que pasa es que si yo tengo la suficiente proteína dentro de la fibra a lo mejor no tengo que agregar espelar entonces una carga menos y el mixer se me empieza a agrandar y el tiempo de la gente empieza a sobrar ¿para qué? para gestionar calidad es exponencialmente positivo a partir de ahí nosotros decimos que no nos sirve elegir nosotros necesitamos sumar recursos cuando arrancamos en uno de los asesoramientos le decíamos a la gente nosotros no venimos a hacer una elección venimos a sumar ideas ¿por qué ponemos una I en vez de una O? porque nosotros cuando hablamos por ejemplo de E no te dicen ¿y qué querés? ¿volumen de forraje o calidad? las dos no existe más la O existe la I ¿y por qué este arbolito? básicamente porque es una I y porque está tomado de toda la gente que interviene en el proceso de obtención de calidad porque cada una de estas cabezas son un engranaje es volumen calidad de nutrientes e inclusión dentro de la dieta eso fibra con alto valor nutricional ¿y dónde empieza este cuento? como un ejemplo gestionar desde el inicio hablamos 20 mil millones de veces lo que es el momento de corte del forraje pero si vos te pones a ver E no dale elijo el momento de corte de E no y que voy a producir poco hay que ver si te voy a producir poco todo el mundo sabe cómo se puede producir mucho más forraje aumentar densidad de siembra lo que quieran pero ¿qué voy a lograr? mayor proteína mejor digestibilidad inclusión en la dieta y la energía exactamente lo mismo atrasamos el momento de corte energía me da digestibilidad mayor cantidad de materia seca y los animales están comiendo forraje no siguen comiendo agua hasta puede decidir si lo haces o no lo haces si estamos hablando de un silo de alfalfa puede ser que el volumen y la calidad que podemos obtener a partir de la predicción que nosotros estamos tratando de hacer sea la decisión de hacerlo o no hacerlo nos encontramos con muchas frustraciones en ese sentido gente que dice yo no hago nunca más un silo de alfalfa y en realidad fue el proceso o en realidad no ajustó y le terminó costando más caro que comprar la proteína de afuera entonces eso no queremos que pase entrando en la recta final vamos a mostrar los ejemplos ¿por qué proceso? el año pasado dueño de establecimiento necesitábamos ENO de mejor calidad y nos dijo vamos a comprar un equipo de unificación nuevo no no compramos nada ¿por qué? porque la incorporación de recursos sin proceso estamos fritos vamos a mejorar el protocolo de trabajo y vamos a mejorar el proceso ¿qué hicimos? denuncia de enrollado el año pasado hablábamos de rollos verde amarillo rojo redireccionamiento entonces dijimos antes que salgan a hacer rollos se van a llevar una denuncia de enrollado y me van a decir momento de corte cuando lo hicieron absolutamente todo el proceso cuando se lleva al escritorio sale el encargado del campo y le dijo hice rollos que para mí son amarillos el hombre va y chequea y cuando llegamos nosotros volvemos a chequear ese es nuestro protocolo de trabajo este año se incorporó maquinaria pero generalmente cuando decís no, la mayoría de los rollos que te salen son mediocres nos salieron la mayoría de los rollos buenos ¿por qué? porque pusimos en marcha el protocolo y empezamos a trabajar de manera anticipada y focalizada en la calidad porque si no la recría que me decía el veterinario era muy cara y durante el almacenaje ¿qué hicimos? marcamos y tenemos en claro entonces Horacio le puede dar de comer a cada animal lo que realmente se merece porque antes zampábamos todo mezclado y ¿dónde está el rollo de 18% de proteína? y tenés que empezar a sacar cuando tenés el cajón desordenado sacá la llave vieja que nunca sabes dónde una media y hasta que llegaste al rollo ese es un problema grave y cuando nosotros empezamos a analizar el proceso esta es la planilla de costo que tenemos esta es nuestra partición de costo nos damos cuenta que bajamos de 1,80 a 1,50 bajamos 30 centavos el kilo de proteína como forraje y nos ahorramos la compra de un insumo ¿y qué pusimos? nada pusimos coco pusimos esfuerzo y pusimos proceso y cuando nosotros empezamos a ver el año pasado que hablamos de valor relativo del forraje y tiene mucho que ver con FDN FDA y tiene que ver con digestibilidad fíjense cómo me afecta una lluvia me afecta solamente proteína perdón me afecta muy poco la proteína pero lo que más me afecta es la digestibilidad entonces nuestro protocolo de trabajo dice cuando vos vas a hacer rollo tenés que chequear durante 3 días antes el pronóstico climativo porque a lo mejor la proteína no se te afecta pero si se te afecta muchísimo la digestibilidad y Horacio este año otra más él trabajando con los troperos mirá macho si te llega a empezar a pasar una parcela tenés que tirar la voz de alarma ¿para qué? para que el que tiene que hacer rollo salga a levantarte la parcela ese concepto va de la mano de lo que el año pasado decíamos aumentar la eficiencia de cosecha entonces tenemos que aumentar la producción de forraje y aumentar la eficiencia de cosecha del forraje ahí es donde el fierro a través de la reserva forrajera nos da una mano muy grande y esto no termina acá ¿por qué? ¿cómo tenemos que darlo de comer? bueno fijate cuando vos pasás de 40% de pérdida a 11% de pérdida por tirar una mantita y ponerle una tarima abajo los mejores rollos es muchísima la plata que se te va nosotros sumimos pérdida al 30% ni tosemos ¿por qué? porque el protocolo es mal el protocolo no existe porque el protocolo no me dice nada entonces voy como decía esta mañana manejando a ciego o el tipo que maneja 150 km por hora sin la hoja de ruta y si yo le pongo la pérdida bueno paso de un peso 50 a dos pesos listo aumentaste tu costo el 25% no los rollos son una porquería vamos a comprar y se te cae todo el sistema es lo que decía Horacio te tracciona todo hacia abajo es por eso que no estamos teniendo la rentabilidad que necesitamos y que se hace en otros lugares como en Estados Unidos donde nos enamoramos toda la maquinaria que tienen ¿por qué incorporaron las mega enfardadoras en Estados Unidos? por esto cuando vos vas a ver le decís pero mirá la plata que sale sí pero yo el mixer que tengo no me queda chico yo necesito meter fibra porque al costo que tiene la materia seca producida le estoy metiendo nutrientes y ese es un plus adicional la maquinaria acompaña pero insistimos el proceso y el protocolo y por eso nosotros lo ensayamos acá y cuando vos ves los niveles de pérdida relacionados a toneladas y esto lo hicimos en el año 96 no es un cohete a la luna es un forfalcon y básicamente entonces dijimos hay situaciones que son elementales también como ser gestionar la materia seca del silaje y saber en qué categoría la vamos a comer y es tan simple como esto jugar cada deporte con la pelota que corresponde o es fácil jugar al fútbol con la pelota de rugby y vivir atajando pollo que es lo que nos pasa vivir atajando porque nunca sabe para dónde pica básicamente eso es el entrenamiento de reflejo va por ahí el entrenamiento de reflejo los jugadores de fútbol le tienen una pelota de rugby pero nosotros vivimos con los reflejos el tema que nunca estamos jugando el deporte que queremos jugar esto nos pasó este año básicamente el verano pasado veníamos de un momento donde la sequía también venía apretando dijimos ¿qué hacen? seguimos a todo el protocolo seguimos 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 y el resultado fue este logramos hilos con el 50% de materia seca con estos parámetros de digestibilidad y básicamente digestibilidad altísima porque teníamos mucho grano esa es la realidad pasó la otra pero después seguimos avanzando ¿y qué pasó? cuando fuimos a los corrales ahí se me fue el todo me volví no sé qué hice te dije que iba a patear el bolo de pelota de rugby ¿viste? entonces cuando fuimos a los corrales nos había quedado silo del año anterior que tenía un 38% de materia seca y este silo nuevo que tenía el 50% de materia seca básicamente corregimos la materia seca y fuimos adelante ¿con qué nos encontramos? el primero que saltó la voz de alarma fue el que recorre y da de comer empezó a ablandarse la bosta de los animales empezamos a tener algún episodio que nos estaba dando un indicio que estábamos yendo hacia una situación de acidosis y no sé entonces tuvimos obviamente corregimos todo llegaron los análisis un poco después ¿y qué pasó? nos encontramos con que se modificó la inclusión del silaje en la dieta de manera sustancial bajó la participación del grano de maíz y tuvimos un excedente en la rentabilidad de casi 180.000 pesos ¿por qué? porque bajamos más de 3 kilos por novillo de uso de maíz ¿y por qué fue? porque en realidad cuando nos ajustamos al protocolo en el inicio también el sistema de partición del grano funcionó de manera perfecta ¿vos me querés decir con esto que no es tan difícil sacar a la cabeza el agua? yo creo que no ni es necesario pegar la lomita que te saque y básicamente tuvimos varias situaciones este año donde llegamos a materias secas de silaje realmente altas con resultados buenos después discutamos si es bueno para leche o bueno para carne pero tuvimos en leche silos del 50% que están funcionando y funcionan muy bien sin ningún problema este es otro ejemplo es decir nosotros hablamos cuando hablamos de Deming Deming postula relaciones mucho más a largo plazo entre los proveedores y clientes y eso tiene mucho que ver muchas veces en lo nuestro esto fue un caso muy concreto un establecimiento donde se decidió por el presupuesto o sea habíamos logrado años de 23.8 o arriba de 20 en porcentaje de proteína en silo de alfalfa el año pasado se vuelve loco con el tema precios y demás el ánimo que a todos nos pasa un día estamos más contentos más tristes Cristina que Moreno nos volvimos locos decidimos por el menor presupuesto sabiendo que el menor presupuesto por ahí no tenía toda la técnica ajustada el resultado obtuvimos un buen silo de alfalfa pero 19% menos de proteína pasamos entonces ¿qué pasó? eso lo usábamos como ingrediente en los corrales tanto de terminación como de recría en la terminación nos modificó el porcentaje de participación del silo de alfalfa y también el porcentaje de participación del espeller de girasol ¿qué nos costó? en la terminación nomás nos costó casi 64.000 pesos esa decisión y la diferencia había sido 375 pesos más caro el equipo que había pasado el presupuesto mayor por hectárea habíamos terminado picando algo de 100 y pico hectáreas pero la gran sorpresa la tuvimos en las dietas de recría es un campo que termina más o menos a corral entre 4 y 5 mil novillos y recría más o menos la misma cantidad en etapas iniciales toda invernada de compra que ingresa al campo se acomoda se estabiliza se acopia por decirlo de alguna manera y sale a la primavera a cosechar pasto en el sistema en ese momento las modificaciones en la inclusión de los ingredientes cambiaron de manera sustancial ¿y qué cambio del ingrediente que no supimos conseguir nosotros? ¿cuál fue la proteína? se nos cambió la participación del pelo de girasol y eso nos costó 354 mil pesos más casi 80 pesos por animal más fíjense otro ejemplo nuestro protocolo dice para poder cosechar todas las megacalorías que tiene un silaje de maíz necesitamos extraer de la cara expuesta 30 centímetros diario más en algunos casos nunca menos entonces empezamos a ver trabajo año 96 Alan Roth Universidad de Michigan el hombre pone una pérdida base del 3% de la materia seca extraída y empieza a ver niveles de materia seca que tanto miedo le tenemos nosotros y se pone a observar que sacando 30 centímetros por día podía subir de 3 a 4 con un silo con 50% de materia seca entonces nosotros decimos vamos a hacer las cosas que nos resulte cómodo listo no voy a sacar 30 voy a sacar 15 está bien si tenés plata para pagar un 7% de pérdida adicional no tengo ningún problema entonces si mi protocolo dice que tenés que sacar 30 centímetros por día que tenés que hacer dimensionar el silo de acuerdo a lo que yo voy a sacar no lo que la vaca tiene ganas de comer lo que la vaca tiene ganas de comer se lo vamos a decir nosotros me lo va a decir él y yo me voy a asegurar de hacerle entender por la razón o la fuerza a la gente que suministra silo para evitar esta pérdida porque si no tenemos un goteo incesante y ese es un problema serio si lo llevas a carne 0,1 megacaloría son 70 kilos de carne por hectárea y así ajustamos todo para evitar confusión que hacemos cargamos el mixer completo te doy los ingredientes por carga el mixer completo para que para que el alimentador no se tenga para poner a hacer la cuenta tiene que hacer 10 mil millones de cosas pobre tipo se lo tenemos que hacer nosotros el orden de carga le identificamos los insumos le decimos el lote nos va a tirar y que le damos instrucciones de descarga como tenés que preparar el mixer para descargar y cuando vamos nosotros chequeamos retroalimentamos corregimos y todas las veces van a hacer lo mismo claro porque la calidad va por ahí desde el principio cuando Alejandro nos pidió la charla nos dijo que habláramos de máquina en la primera charla Alejandro te acordás dijiste decime las novedades de máquina ninguna no hay ninguna novedad de máquina lo que pasa tenemos cosas que están olvidadas como por ejemplo la posibilidad de partir sorgo porque hay máquina que tiene un NIR bueno básicamente para saber que estoy metiendo dentro del silo de ahí voy a tratar de tener alguna conclusión de lo que voy a sacar del silo porque hay máquinas que me pican diferencialmente de acuerdo al porcentaje de materia seca quería algo mucho más básico que un medidor de humedad empieza esta campaña en septiembre 8 de la noche en mi casa cuando estoy en mi casa suena el teléfono y me dice misionera te llaman para ver si tienen que comprar el medidor de humedad o no y vos como sabés y porque todos los años pasa lo mismo y todavía no nos convencemos un medidor de humedad macho ¿por qué tenemos sensores de humedad en la rota enfadadora que me tiran lectura de humedad cada 3 segundos y decimos no, no lo hicimos estos rollos lo vamos a hacer esta noche se te fue la calidad esta noche ¿por qué tenemos aplicadores variables de acuerdo al porcentaje de humedad del heno para tirar aditivo? ¿por qué tenemos tractores con reversor de marcha y con cabina? porque la gente necesita eficiencia de trabajo y un reversor de marcha son un montón de milisegundos que voy ahorrando al año y son un montón de kilos más de forraje que llega en el momento justo porque me dice Horacio las vacas que van a salir a comer la alfalfa son las primeras que tienen que comer no hago tiempo te solucioné el problema ahora si va a ser tiempo ¿por qué los tractores empiezan a tener sensores de carga y balanza en la pala y ya no más en el mixer? porque si no tengo que empezar a cargar lo que le va al mixer suena una chicharra descargo vuelvo a la celda saco otro ingrediente y como el domingo estoy recontra podrido me quiero ver la novela o el partido tiro todo el ingrediente desajusté la dieta y me perdió una semana de producción y nosotros seguimos sosteniendo el tema del sistema o sea que cada vez vos decías Alejandro te convoca por el tema de maquinaria la maquinaria y la tecnología existe pero como somos nostálgicos y porfiados queríamos hablar de lo que hablamos antes la realidad es que existe mucha maquinaria pero existen cosas que ya son viejas el cajón de penestay para controlar el tamaño de picado que una máquina está haciendo en el momento del proceso y ahí está los mixers horizontales verticales son herramientas sobre todo los verticales que nos permiten el manejo de la fibra que nosotros estamos hablando de una manera distinta cuidado no todos hacen el trabajo que estamos buscando o sea no todos procesan no todos mezclan no todos reparten la comida como queremos es una cuestión de mercado es cuestión de información y saber qué tengo que salir a buscar o qué tengo que controlar vamos a muchos lugares donde los mixers son viejos no tienen ni siquiera controles desmezclados entonces estamos usando insumos que estamos trayendo al campo lo estamos poniendo y creemos que la vaca está comiendo dos gramos de levadura cada una por día y el mixers no está cumpliendo con el requisito entonces de ese tipo de cosas queremos realmente que seamos autocríticos porque queremos permanecer en el negocio y queremos mover a que lleguemos a la otra herida y estemos del otro lado del río la balanza con sistema de gestión la balanza hoy nos están mandando información directamente al celular a la computadora a través de un mensaje diciéndonos a qué hora descargó cómo cargó cuál fue el programa cómo actuó a partir de esto encontramos que había lugares sin protocolo que los domingos no daban de comer pasó varias veces no es una hubo corrales que no daban de comer los domingos entonces qué pasó bueno la tecnología está ahí nosotros lo que hicimos fue comparar la eficiencia de nuestro sistema donde hablamos no mirá cuánto era un porcentaje de preñez del 88% 90% está bueno porcentaje de estete 82% 85% porcentaje de pérdida en extracción y suministro 30% soy un campeón cuando los rollos pierden un 40% creo que no perdí nada y comparamos con otra actividad mirá que no es el mejor ejemplo ¿eh? no es el mejor ejemplo yo te aviso ¿la otra actividad? no es este sí pero básicamente si te ponés acá una estadista una estadística ¿cuántos niños nacen en la República Argentina por día? ¿sí? y el 1% de los chicos que nacen hay un fallo porque me distraje porque mandé un mensaje de texto y le dije tome Genesio le doy el hijo y le dan el de Catani hay 35 chicos al día que irían a parar a una familia diferente saldríamos no es un artículo que hay muchos que son de padres distintos y están todos contentos te digo es una cuestión de ADN loco de mejora genética pero independientemente de eso salimos en todos los diarios pero salimos en la última página del diario vamos todos presos es por eso que tenemos que ajustar procesos y es por eso que tenemos que tener protocolo para tener el proceso ajustado entonces básicamente para resumir y cerrar la idea cuál es producir fibra de alto valor nutricional por todo lo que dijimos fibra con nutrientes reconocer las demandas de nuestro cliente prestarle atención a que nos dicen las bacterias y las vacas todos los días y esa vuelta previa que permanentemente se hace en el tambo para correr la carrera el domingo cada rato pasa y anotar y sacar conclusiones y ajustar el vehículo para eso hay que lograr la calidad del origen y los vamos a alcanzar con esto pero la calidad se gestiona desde cuando empiezo a programar el silo retroalimentar el proceso no hay manera de que no mejore si no lo retroalimento para eso existe la información alentar la participación y la mejora continua de todo formar equipo de trabajo esto es sólido con todo lo que dijimos disminuir los costos por aumento de producción y menor dependencia al clima y esto lo estamos viendo hay muchas explotaciones que ahora todavía ya están en crisis porque se le está terminando el silo y creo que es una falta de programación anterior y nosotros estamos convencidos que el sistema es este o sea la intensificación está vino para quedarse las vacas me cuesta creer que las vacas solo regulen y sepan lo que tienen que comer de alguna manera creo que seguimos somos dependientes de la tecnología y tenemos que aprender a usarla protocolizarla y respetar los procesos para terminar pasame una diapositiva me tiraste en contra toda la tarde me estás matando una así avanzar enter una pregunta ¿quién inventó Windows? Bill el que inventó Windows fue Bill Atkinson así como lo conocemos nosotros uno para atrás dice repag para atrás mirá que me enseñaste a ser paciente Genesio cuando la gente de en la década del 80 se empezó a trabajar en computación ¿sí? viene bien el ejemplo con el tema de la computadora nos salió bomba esta ¿viste? al final estábamos coordinados campeón estamos coordinados con el campeón cuando empezaron a ver el tema de la computación empezaron a hacer intercambio como hacemos nosotros ahora en este momento y la gente de Apple fue a visitar Xerox y en Xerox encontraron varias cosas muy interesantes el mouse ¿sí? ya terminamos y la otra que encontraron fue una más para adelante bien ese cari loco ese es Bill Atkinson y empezaron a ver cómo era Windows y ellos veían que le salían ventanas justo ahí hay un iPad entonces cuando fueron le dijo Steve Jobs quiero eso para Apple lo quiero ya y el tipo era un poco obviamente te echaba viajando en el ascensor un montón de cosas usted vino un día y le dijo día D lo haces o te morís al otro día fue Bill Atkinson y le dijo Tomá acá tenés el sistema y todo el mundo dijo guau que bueno dice ¿por qué se sorprenden? es lo que tenía Xerox no Xerox tenía ventanas que no se superponían ¿cómo hiciste esto? no sabía que era imposible con el sistema operativo que tenía esa es la idea no saber que es imposible a partir de ahí nos quedamos con actitud actitud pasión gestión y protocolo y esa es la idea vivir con mucha pasión estamos convencidos de lo que estamos diciendo creemos que la forma es el sistema de seguir sobreviviendo y es lo que tenemos para contarle Horacio me enseñó una cosa que creo que lo aprendió de alguien él dice que si lo creíste lo creaste así que si nos creyeron algo creo que nos tenemos que poner a laburar a protocolizar el trabajo para eso lo invitar a Paula que es la que sabe el protocolo porque si hay alguna pregunta protocolo Paula vos la respondes nosotros siempre tenemos una víctima hace unos años era el Beto Quiroga ahora es Paula muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias por ver el video